Alguna vez nos hemos preguntado, queridos amigos, con un saludo para todo Mazorti desde Miraflores en Lima, deseándole Shabbat Shalom, nos hemos preguntado, decía, ¿por qué la Torah se lee lunes, jueves y sábado? La raíz está en el versículo 22 del capítulo 15 del libro de Shemot, que es lo que vamos a leer en esta Parashah Beshalaj. Ahí dice, Caminaron tres días por el desierto sin encontrar agua. Nuestros sabios dicen, Cuando dice agua, el versículo no se refiere solamente al agua material, al elemento H2O, sino que se refiere a la Torah, a las palabras de la Torah y a los hechos de la Torah, que son las mitzvot. Los hijos de Israel en ese entonces caminaron tres días sin agua y sin palabras de Torah. Por eso establecieron Hazal, nuestros sabios de bendita memoria, que nunca pasen más de tres días sin palabras de Torah dentro del pueblo de Israel. Por eso la Torah se lee el sábado, el domingo no se lee y el lunes un día se vuelve a leer. Martes, miércoles, dos días sin Torah y el jueves se vuelve a leer. Viernes, un día sin lectura de la Torah y el sábado se lee dos veces. Para que nunca haya más de dos días sin que el pueblo de Israel tengamos un encuentro revivificante, auténtico con la Torah y las mitzvot. Shabbat shalom y que nunca tengamos que pasar más de tres días sin agua, sin Torah y sin mitzvot. Shabbat shalom y que nunca tengamos que pasar más de tres días sin palabras.